Buenas tardes a todos, ¿se me oye bien? Bueno, me muevo aquí para así mover el cuerpo, ya que el entorno no es muy agradecido y de esta manera hacer mi presentación también más cercano al portátil desde el que estoy haciendo esta presentación. En primer lugar, pedir disculpas en nombre de Concha Díaz, que es quien tendría que estar dando esta intervención. ¿No se oye? Les invitaría a lo mejor a bajar hacia este lado de acá para que la acústica sea más agradecida. Me van a disculpar. Gracias. Bien, decía que la persona invitada a dar esta intervención era Concha Díaz, que es la presidenta de la Confederación Estatal de Personas Sordas y vicepresidenta del CERMI estatal. Por tanto, en nombre suyo, en nombre del CERMI, agradecer a los organizadores de este seminario el haber pensado en nosotros para este momento, la mesa 2, sobre el objetivo de accesibilidad 2017. Yo soy Jorge Sánchez, trabajo dentro de la fundación de la Confederación Estatal de Personas Sordas, que ahora brevemente presentaré. Tengo dos ámbitos. Uno, el tema de la accesibilidad a la comunicación y a la información para el colectivo de personas sordas. Y dentro de este apartado, lo que es el servicio de videointerpretación para personas sordas, que también les mencionaré brevemente. Bueno, la Fundación de la Confederación Estatal de Personas Sordas para la Supresión de Barreras de Comunicación, como su propio nombre indica, tiene como fin la eliminación de barreras de comunicación y, por tanto, de accesibilidad a la información y a la comunicación. Fue constituida en 1998 por la propia CNSE, Confederación Estatal de Personas Sordas. Y tiene una doble vertiente aplicada al ámbito social, con el fin de que las personas sordas tengan una presencia más y mayor en el ámbito social y, por otro lado, en el ámbito personal, pues como antes comentaban, garantizar que las personas sordas tengan esa autonomía e independencia a la cual todos tenemos derecho. Constituida, como digo, la Fundación por la propia Confederación Estatal de Personas Sordas, es la entidad del movimiento asociativo de la discapacidad más antigua en España, fundada en 1936 y es una ONG de acción social sin ánimo de lucro, cuyos fines es luchar por la igualdad de oportunidades para todo el colectivo de personas sordas en su enorme heterogeneidad y atender así a las demandas, pues no solo de estas personas, sino de sus familias. Como digo, la Confederación Estatal de Personas Sordas participa en el CERMI estatal, en la cual, pues evidentemente hay distintas comisiones de trabajo de distintos ámbitos en los cuales se vinculan todos los sectores de la discapacidad y, en particular, hay una comisión de accesibilidad universal que fue constituida en junio de 2005 y de la cual Concha Díaz, como digo, es la actual presidenta de esta comisión. Y unido a esto, a este objetivo de accesibilidad 2017, de esta comisión de accesibilidad del CERMI, pues nos vinculamos con este sentido. A mí me ha gustado el título, el reto en accesibilidad, la mejora de lo construido. Todo es mejorable. Nosotros mismos somos mejorables y lo construido también es mejorable. A veces costará más, a veces costará menos, a veces convendrá echar abajo todo para edificar algo nuevo o a veces será simplemente cuestión de hacer pequeñas acciones. Para situarnos en el marco normativo, legislativo, voy a ser muy breve porque tenemos poco tiempo, pero decir que esto, como decía antes Javier, viene de muy atrás. Yo me centro aquí en el Real Decreto 1494-2007, de 12 de diciembre, en el cual se aprueben una serie de condiciones básicas, una serie de plazos, sobre todo vinculados a lo que son las tecnologías, la sociedad de la información tan vigente entonces, con tanto auge y que, de alguna manera, ponía plazos a la administración de cara a que esa sociedad de la información, todo lo que tenía que ver con Internet y todas estas cosas, pues fuera accesible también para todo colectivo la discapacidad. Hay una serie de normas, no me paro a mencionarlas, pero esto tuvo un cierto retraso, un cierto delay, hasta que en el Real Decreto Legislativo 1-2003-19 de noviembre, se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. Y es aquí donde ya sí se marca un plazo muy taxativo, que finaliza el 4 de diciembre de 2017, como ustedes ya saben. Y aquí, bueno, menciono una serie de cosas, quizás muy pequeñito, no lo ven bien desde el fondo, pero sí me gustaría mencionar sobre todo que esto no es solo una cosa que ataña a la administración, a los entornos constructivos de la administración, sino que también ataña a cualquier elemento constructivo, sea del ámbito que sea, también de las entidades privadas. Dice en el último párrafo, bienes y servicios, cuando sean bienes y servicios de titularidad privada, que no concierten o suministren las administraciones públicas. Es decir, que cuando hablamos de mejorar lo construido, no solo estamos hablando de las administraciones, de los edificios que sustentan fondos públicos, sino de cualquier entorno constructivo. Dicho esto, ¿qué es la mejora de lo construido? Esta es la gran pregunta, porque si no podemos hablar mucho, divagar, reflexionar, pero ¿qué es la mejora de lo construido? Seguro que si les pregunto en qué piensan ustedes cuando hablamos de la mejora de lo construido, pues las respuestas más rápidas serán, pues bueno, rampas, alturas de mostradores para garantizar una accesibilidad, anchura de puertas y pasillos que garanticen esa seguridad en emergencias, en situaciones de emergencias, automatismos de aperturas para poder transitar bien las personas con movilidad reducida, y yo pregunto, ¿y en qué mejora la mejora de lo construido la vida de las personas sordas? ¿Hay algo que mejorar en el urbanismo en relación a las personas sordas? Entonces, si ustedes se han hecho esa pregunta alguna vez, no sé si ustedes conocen, tratan con alguna persona sorda, pero es una pregunta interesante, porque a lo mejor estamos aquí perdiendo el tiempo, tendrían que habernos invitado y hubiera hablado otra persona. Bien, pues lo que tiene que ver es todos aquellos aspectos relacionados con la comunicación y el acceso a la información. Y esto también tiene que ver con el urbanismo, con lo construido. No hablamos ya solo de acceso a la información, en el sentido de acceso a la informática, acceso a las redes, no, no, no. Hablamos también de todo lo construido y todo lo construible. Por tanto, lo primero que tenemos que reflexionar es qué es una persona sorda. Dos ideas muy básicas. Primera, que es un colectivo muy diverso, y como antes comentaba Javier, no valen aquí las generalidades, cada persona es singular, es un colectivo muy heterigéneo, y no todas las personas sordas son iguales, y por tanto, no todas las personas sordas se comunican igual. El colectivo de personas sordas es uno de los colectivos más invisibles. Y seguro que si les pregunto, bueno, ¿y cómo hacemos para un determinado entorno, o cómo relacionarnos con una persona sorda? Bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Bueno, en fin, que lean, ¿no? Ahí tienen el periódico, se lo paso escrito, y ya está, y solventamos el problema. Pues este es uno de los clichés establecidos en la sociedad, que es falso. El colectivo es muy heterogéneo. Y no todo el colectivo tiene una capacidad lectoescritora buena. Y no todo el mundo del colectivo de personas sordas se comunica de forma natural con el lenguaje escrito. Por tanto, la realidad de las personas sordas en España es, actualmente tenemos, según la última encuesta del INE, en torno a un millón de personas sordas. Es un colectivo muy heterogéneo, tanto por el momento de adquisición de la pérdida, como por las necesidades y recursos que utilizan. Pero hay dos elementos fundamentales, comunes a todos. Hay multitud de barreras en la vida cotidiana, desde eso a la información y a la comunicación. Y lo segundo, y crítico para lo que nos centra aquí hoy, son los aspectos visuales. Son fundamentales los aspectos visuales si queremos que este reto de accesibilidad esté ahí presente. Y, por otro lado, en España tenemos en torno a 300.000 personas usuarias de la lengua de signos, que es la lengua más natural de las personas sordas, que incluyen a personas sordas, usuarias, y también al entorno de familiares, profesionales, que la utilizan para garantizar todos los derechos que, en igualdad de condiciones, tienen con respecto a la ciudadanía. Y destacar una ley, la ley 27-2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen en España las lenguas de signos. La lengua de signos española y la lengua de signos catalana. Y esto es fundamental. Les voy a poner un breve vídeo para que les vean esto que les digo. Si quiere avanzarse. Es un anuncio llevado a cabo por PepsiCo, el grupo PepsiCo, Estados Unidos, sobre la inclusión de personas opacidad y edad en la sociedad. Ven ustedes ahí dos personas que llegan en un barrio, imagínense, estadounidense, por la noche, enciende la luz de dentro del coche, dos personas sordas y una preguntando a otra, oye, ¿cuál es la casa de Bob? Ah, no sé, tú sabrás, ¿no? Tú conduces, o no, pero pensaba que tú lo sabías, ¿no? Pero eras tú. ¡Oh, pues ahora qué hacemos! Y no se le ocurre otra cosa que en mitad de la noche en Estados Unidos ponerse a tocar el claxón. ¿Qué sucede? Todo el vecindario empieza a levantarse luces de las casas encendidas, excepto una. La que no se enciende las luces es a la casa de Bob. Fíjense cómo para llamar a la puerta, pulsa el timbre y se encienden las luces avisadoras dentro de la casa, avisando de que hay alguien que está llamando. Bien, es un ejemplo muy cómico, muy gráfico, pero lo que quería resaltar con ello es la importancia de los aspectos visuales. Tónicamente tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos visuales. ¿Y en qué? ¿Dónde? ¿Qué tenemos que cambiar? Pues cinco pautas muy sintéticas, pero que nos pueden ayudar por lo menos a ser conscientes de que hay que mejorar cosas en lo urbanístico. Fundamentalmente los aspectos visuales. ¿En qué? Por ejemplo, evitar diseños y eliminar obstáculos que impidan el contacto visual. Típicas mesas alargadas, cuadradas, de esa índole, ¿no? Para reuniones. Bueno, si las personas sordas lo que necesitan es un contacto visual, facilitemos entornesas, circulares, elípticas, espacios que permitan esa ubicación de las personas sordas para participar en igualdad de condiciones. Separaciones departamentales acristaladas. Imagínense, a todos nos pasa. Ahí encasillados en un cuartucho para trabajar y sin saber lo que pasa al lado. Somos oyentes, oímos, oímos al lado, sabemos si nos llama, pero que es sordo, la persona sorda, no sabe lo que está pasando al lado, no sabe si le están llamando o no. Facilitemos ese contacto visual. Mostradores, mesas de atención, etcétera, que permitan la visibilidad. ¿Cuántas veces me ha pasado a mí, que soy una persona sorda también, ir a una estación de autobuses, el mostrador ahí, la persona atendiéndome, con el ordenador delante, no le veo, empieza a hablar, no se le entiendo nada, no sé qué me dice, no se digna mirarme. Por lo menos vamos a facilitar lo básico, que es una percepción visual entre quien me atiende y yo. Luego ya dificultad comunicativa, veremos, pero por lo menos pongamos las bases. Segundo, disponer de medidas que permitan el control de la iluminación. Por ejemplo, evitar contraluces. Por ejemplo, en auditorios o en salones de actos, muy probablemente, si van a acudir personas sordadas, tendrán que contar con la figura de un intérprete de lengua de signos. Cuántas veces la iluminación de esos salones de actos se apagan toda la iluminación con un interruptor y todo a oscuras o todo encendido. Oiga, que la persona sorda necesita ver al intérprete. Si me apagan las luces, no veo al intérprete. Entonces el ponente dándole y la persona sorda, que no se entera de nada. Son pequeños elementos que nos ayudan a ser conscientes de que los aspectos visuales son importantes. Elementos avisadores visuales. En salas de esperas, pongo ahí, por ejemplo, las colas de caja, Carrefour. ¿Cuántas veces vas a Carrefour? Lo que me ha pasado. La única fila, llegas a la cola, te aparece la pantalla, caja 5, caja 7. Y muchas veces, no sé por qué, no funciona. Y solo oyes, caja 7, caja 5. Y la persona sorda que está allí, ¿y ahora para dónde voy? Allí mirando, atento a ver dónde hay un movimiento, dónde alguien le dice que tiene que moverse hacia un lado. Pues todos esos elementos son fundamentales. En alarmas, avisos de emergencia, como decía Javier, tenemos que garantizar la seguridad de esas personas sordas en situaciones de emergencia, en medios de transportes, en eventos masivos. Otro aspecto a tener en cuenta, disponibilidad de espacios específicos y o de recursos adecuados, como hablaba antes Javier. Primeras filas, espacios de atención con servicios de videointerpretación, por ejemplo, dispositivos o elementos de comunicación entre despachos. La comunicación telefónica de una persona sorda no es igual que la de una persona oyente. Pongamos medios para que cuenten con una posible comunicación a través, por ejemplo, de videointerpretación. Y fundamental, una correcta señal ética de los recursos y servicios que se disponen. Que si es básico para cualquier persona, a todos nos ha pasado ir a espacios que marcan la flecha y no saben si es para allá, si es un poquito a la izquierda, más para atrás, pues si eso es para cualquier persona, para las personas sordas más todavía. Por tanto, la accesibilidad para el 2017 hay un aspecto con el que quiero terminar y es que todo esto que hemos mencionado de normativa se centran en dos aspectos críticos. Los servicios telefónicos, en especial servicios de emergencia 112, policía 016 y servicios presenciales y de atención ciudadana. Y aquí es donde les mencionaba antes el servicio de videointerpretación del cual yo soy responsable. Para nosotros es un servicio con una trayectoria demostrada. Venimos funcionando desde 2009 hasta la actualidad, con más de 542.000 llamadas atendidas y que refleja que es un recurso válido que posibilita la accesibilidad. Aquí pongo un cuadrante con todas las llamadas a servicios telefónicos de emergencia sin incorporar estos de forma directa al servicio de videointerpretación como tal. En total, 420 llamadas en estos años que llevamos y que facilita la autonomía personal. No es una tabla, no se ve mucho desde el fondo, con los distintos ámbitos en los que cualquier persona vive en su día a día. Hay, por ejemplo, de todo ese porcentaje, de ese número total de llamadas, pongo ahí unos porcentajes, por ejemplo, a la administración local, pues tenemos un 1,77% de llamadas. ¿Qué le digo yo? Vamos a ver, centros educativos un 1,08%, en emergencias 0,08%, en gestiones laborales casi un 6%. En fin, hay una necesidad del acceso a los servicios telefónicos y presenciales de las personas sordas. Un breve esquema de entidades que actualmente cuentan con este servicio de videointerpretación. Y en resumen, para terminar, el objetivo de accesibilidad para el 2017, 4 de diciembre de 2017, pongo un afirmativo, es posible, quizá tengamos que cuestionarnos, es posible. Yo creo que la respuesta es que gracias, entre otras cosas, a la mejora de lo construido, sí. Pero pienso, como Javier, que lo fundamental es la conciencia que uno tenga en el momento de tratar estos asuntos. Un determinado problema, tratado con una determinada persona, con una determinada entidad, que tenga una sensibilidad y una conciencia respecto a estos temas, se resuelve inmediatamente. Ese mismo problema, tratado con otra persona, que es la conciencia ni esta disponibilidad, podemos pasarnos los 23 años que ha comentado Javier y no se resuelve nada. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos